La gran pregunta y cuáles son esos objetivos que entienden en federación se cumplieron o se alcanzaron en esta participación de Copa América. México se ha quedado en fase de grupos de la Copa América en tres de las últimas cuatro participaciones y cuando avanzó lo hizo para recibir siete goles de Chile en aquellos fatídicos cuartos de final. Así le ha ido a México después del Mundial de Rusia en el 2018 con un par de títulos en Copa Oro pero pegándose contra la pared en la Nations League, quedando eliminado en el Mundial en la fase de grupos en Catar y ahora igualmente en la Copa América del 2024. Ese es el andar de México nada nuevo en los últimos años. Es o no una de las peores crisis en la historia reciente de selección, entre otras cosas en la dinámica de verdadero o falso arrancando con la siguiente afirmación, se han desperdiciado estos dos años después de que terminó la Copa del Mundo de Catar. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí. Desperdiciado los dos años. Por supuesto. Desde el nombramiento Fer de Diego Coca que no parecía muy convencido. Que tenía una idea y que después por perder unos partidos cambió de entrenador hacia otra idea que esta idea no la entendí que la que se cumplió los objetivos. ¿Entrenador ratificado solo porque los futbolistas dijeron sentirse cómodos con él, Fer? Un poco lo que decías de Berhalter con Estados Unidos, ¿no? Y sí, ese es el gran peligro. Yo también estoy de acuerdo. Creo que se han desperdiciado dos años porque lo que querés es a partir de esa eliminación que fue dura, esperada, creo que no cabía dentro de las posibilidades sobre todo con esa generación y con los futbolistas que llevaba Martino y el grupo en el que estaba después de ello tenés que encontrar algo que te dé un rumbo. Y acá Coca entró de nuevo con muchísimas toxinas. Ya desde su propia elección ya generaba muchísimos rechazos. El entorno inmediatamente encontró un espacio, lo sacó del camino. Y luego llega Jimmy Lozano que nunca estuvo en su puesto seguro porque cada partido parece el examen final. Y así es muy difícil crecer. Pero yo creo que igualmente hoy están ante el momento de una decisión porque creo que Jimmy Lozano necesita más a los futbolistas de la selección que a los futbolistas de la selección, al Jimmy Lozano. Bueno, la siguiente tiene que ver justamente, Fer, con Jaime Lozano. Va a seguir en el tri. Es la afirmación. ¿Verdadero o falso? Los directivos dijeron previo a Copa América que el resultado no era lo importante en Copa América. Un poco cuidando el trabajo suyo y del propio Jimmy. Si supiera el futuro, compraría lotería. Pero no sé si va a seguir o no. No, lo cierto es que no creo que le convenga a la selección mexicana que siga. Mario. Me está preguntando si va a seguir o no va a seguir. Si crees que va a seguir, pero si quieres mejor contesta como Fer si crees verdadero o falso, si lo ideal sería que continuara o no. Si continúa, tiene que ser fortalecido. Ahorita demostró que no está para esta selección nacional. Correcto. Mañana hay asamblea de dueños, por cierto, previo al arranque de liga. Y se espera que se pudiera llegar a debatir la continuidad de Jaime Lozano y tal vez de algunos más. Se hablaba de Gonzalo Pineda antes incluso que arrancara la Copa América, que habían entrado en contacto con él para llevarlo al cuerpo técnico y fortalecerlo. Igual la Copa América no iba a ser el lugar donde iban, o durante la Copa América, no se iba a examinar a Lozano, sino hasta después en los resultados. Y de nuevo, cuesta encontrarlas, pero así como decía el Chino Huerta, hay puntos positivos de la selección de México. Menos de los que tendría que tener a dos años vista de una Copa del Mundo. Pero hay. Ahora, si destituyen a Jaime Lozano, sería ir en contra de lo que los propios directivos dijeron y generar seguramente igual más dudas al respecto de todo esto. Mario, todavía se está a tiempo de rescatar el proyecto de cara al Mundial. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Cómo? Sí, tiene que ser un gran, gran entrenador que potencie a estos jugadores. Los jugadores son los que van a estar, ya no hay otros, ya no van a llegar, estos son los que hay. Ahora necesitas el mejor entrenador y una planeación. Es un equipo muy limitado, Mario. ¿Mande? Es un equipo limitado. Sí. A lo que voy es que ya no lo puedes cambiar. Ya, ya, Fernando, no lo puedes cambiar. Aquí está. ¿Sí? ¿Te gusta o no te gusta? Aquí estoy. Tú estás aquí. Ya, o yo también. Ya no estamos, ya no vamos a cambiar. Es decir, ya necesitamos una solución. ¿Quién es ese que quiere cambiarme de acá? Es el tema. Un gran entrenador. ¿Quién? No lo sé, no lo sé. Sí hay un montón. ¿Hay? Fortalecerlo, sí. Hay varios que sí. No tiene que ser necesariamente mexicano, ¿eh? ¿Y querría? ¿Y por qué tendría que serlo? ¿Por qué tendría que ser la nacionalidad de un punto de partida? Los entrenadores hay. ¿Que quieran asumir este cargo? Porque hay muchos entrenadores que quieren el entorno, quieren el medio mexicano al margen de todo lo que conlleva porque ven que hay un margen de crecimiento muy grande. Pero esos grandes entrenadores, pienso en Bielsa, por ejemplo, que fue una opción real. Bielsa va a llegar, a ver, vos decías antes. Bielsa cuando dijo, se va a trabajar así, así, así y así, le dijeron a Bielsa, no Marcelo, muchas gracias, ya mejor no. Hay dos años para cambiar el proyecto. El tema es, ¿cuál es el proyecto? Si tu proyecto es hacer crecer a todo el fútbol mexicano, trae un técnico como Bielsa, Juan Malillo que jugó acá, o dirigió acá, que son técnicos que cambian, revolucionan todo el entorno para favorecer la cúspide de la pirámide que es la selección nacional. Pero esos son técnicos que revolucionan todo. ¿Está listo México para un técnico que revolucione a dos años del Mundial? No, pero México no quiere. No lo quieren. Entonces, el proyecto, conseguir una selección que gane partidos, creo que hay técnicos para conseguir una selección que gane partidos. ¿Javier Aguirre? Luis Enrique, por ejemplo. No, Luis Enrique. Porque Luis Enrique no va a aceptar las condiciones que hay. Bueno, pero preguntas, hay técnicos que puedan hacerlo, lo hay, Luis Enrique está. Javier Aguirre no va a querer dirigir a la selección de México. De todas maneras, con este grupo de futbolistas, con esta materia prima, yo creo que ni Luis Enrique, vaya, ni Guardiola ganaría los partidos que se pretende ganar. El técnico, Mario, lo hablábamos antes, es una cuestión de meter competencia. Y aparte, es una cosa. De no complacerles que se vayan a San Diego, preparar una Copa América porque hay distracciones en San Diego. O sea, paren ya de sentirse como si fueran jugadores de un jardín de infantes. Un entrenador capaz de hacer jugar a estos jugadores que no tenemos ni a Lautaro, no tenemos a Messi, no tenemos a nadie de esos. Tenemos a ti, a Peláez, y esos hay que hacerlos jugar. Un entrenador de esos sí hay. Que los haga jugar. Que les crean, que les respeten. Que lleguen cinco minutos antes del entrenamiento con ganas de entrenar. ¿Almada? Bueno, ya se entran. Los que callan lo otorgan, dicen también. Porque si viene del medio interno, va a traer favores por cumplir también. Tiene que llegar un técnico sin toxinas. Ah, es una buena condicionante. Tú dices que tendría que venir de fuera. No, tiene que llegar sin toxinas del medio mexicano. Bueno, Almada va inconscientemente, no lo conozco, imaginaría que es un técnico de respetar, no lo conozco, insisto, pero viniendo del medio interno, es incuestionable que en algún momento un favor tendrá que devolver. Es buen punto, para considerarlo al menos. Es la peor crisis en la historia de la selección, Mario. ¿Verdadero o falso? Falso, simplemente. ¿Cuál fue peor? Es que ha habido varias. ¿Cuál fue peor? Hay que ha habido varias. La eliminación del Mundial de España. Mucha gente cree que ese es el peor. ¿A manos de quién? El de Honduras, que no fuimos a una calificación. Es decir, hay varios escenarios como este. Hay varios. Fer, tampoco la pondrías como la peor, ¿no? No, yo no he visto selección mexicana y veo selección mexicana de finales de los 70. Creo que esa de Argentina 78, que no generaba absolutamente nada, no imponía en la cancha absolutamente nada, no había jerarquías tampoco, al margen de un incipiente Hugo Sánchez en crecimiento. Esa creo que fue la última selección que yo puedo dar fe que México ha tenido al nivel de esta selección. ¿A nivel de esta, dices tú? O sea, esta se acerca, entonces, sí, a la peor. A lo peor que yo he visto, sí. Eso ya hablamos del 78 para acá. Inclusive peor que esa que pierde el boleto a la Copa del Mundo del 82. O sea, el 82 era una selección que imponía muchísimo respeto, de enorme jerarquía, así que además creo que perdió un partido contra el Salvador, es cierto, pero tampoco es que ese partido cascotearon el arco de Ricardo Guevara Mora todo el partido. O sea, fue un infortunio y una obra de genialidad del mágico González también, que no es que convierta el gol, sino que lo genera. Pero al final pierden básicamente por eso y luego pasan por una enorme cantidad de vicisitudes en el camino que impiden que México logre algo que tendría que haber conseguido. Pelotas que se van al centímetro del arco contra Honduras en un 0 a 0 en el último partido de ese hexagonal. En fin, tantas cosas, pero no era un equipo que no imponía respeto como este. México va a llegar sólido al 20-26, Mario. Sí, puede llegar, puede hacerlo. ¿Pero dirías que sí, que verdadero? El cambio indicado, perdón. O sea, hoy dices que verdadero, ¿hoy ves indicios suficientes para decir verdadero esta afirmación? Sí, puede llegar, puede llegar, son dos años, bien aprovechados, se puede hacer algo, claro que sí. Bueno, pero puede llover hoy como puede no llover, ¿no? O sea, sí. Pero hay que ver si hay alguna nube para pensar que vaya a llover, Fer, ¿verdadero o falso? Puede haber luces, compañero. El próximo año tienen que jugar la Copa Oro y la Copa Oro la va a tener que disputar con un equipo de Estados Unidos que también irá a buscar lo mismo y para mí tiene más o mejores futbolistas en su universo de seleccionables de lo que tiene México hoy. Y esto no es de construir a un jugador en 24 meses. Sí, yo creo que va a llegar todavía con eso panorama más tocado de lo que ya está. Porque ese resultado además va a incidir mucho en el estado de ánimo. Claro, por supuesto. Por lo menos a ese...